Como el día en que la conocí Bienvenidos y ya es casa al sonido DJ Tito Quiero ver a todo el mundo bailando Apasionada por la noche iluminada De algo libre que no había antes y de ti nada La ponen mal, se hacen sentir triste Pero esta amor que no la puede ya nunca dar Y se nota que ella quiere volar, que ella quiere volar Hay cosas que no quieren vivir, yo se quiere volar Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Me agacharé y dame más Sonido DJ Tito Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Yo no quiero ir a la tierra, yo no quiero ir a la tierra Claro que sí, ya es casa esta noche Quiero ver bailar a todo el recinto ferial ¡Vamos! ¡Vamos! Yo recordamos chicos que el próximo día 29 de septiembre aquí en Yeshazúab en un concierto benéfico que es nada más y nada menos que la semana muñeca ¡Estopa viene a Yeshaz! Así que ya lo sabes, el próximo 29 de septiembre Estopa junto con los componentes del Grupo Mago de O ¡Que concierto benéfico en Yeshazúab en un concierto benéfico! Para usted me enamoré así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero bailar contigo porque toda sola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga a bailar conmigo cuando bailes sola ¡Ay, ay, ay, ay! Que yo no sé cómo pensar en todo el Morocco en Within Y decir que hay otra nana ¡Teode tiro mi vida por eso no todo por quien quiera! ¡Ay, ay, ay, ay! Y decir que hay otra nana Y juegas conmigo, que estén en mi cama Es precioso y abrigo hasta por la mañana Tú me quieres gastar, yo no tengo ganas De un dedito sin alas Déjame apurar Déjame apurar Ya no me dejes caer Déjame apurar Ya no sé a mi vez Déjame apurar Esperando las dos, yo no me he sentido Nunca mi corazón Yo me he sentido aquí De un dedito sin alas